¡Suscríbete! ¡He puesto todo mi dinero en ella y quiero mi casa! Pero es que le aseguro a usted que trataremos de servirla. Y que por cualquier cosa que... ¡No quiero nada! ¡Leguese usted! ¡Que yo no lo quiero ver aquí! ¡Váyase! Está bien. ¡Quítese de mi vista! Con el permiso. ¿Qué te parece nada más? Este viejo panza, un tripón con los bigotes. Hablándome. Señorita, perdone, pero no quisiera que se marchara usted así, sin dejarme explicarle. Es decir, este, sin justificarme ante usted. Mi casa es la suya. Claro, por cortesía, naturalmente. No quisiera hacerme el honor de acompañarme a comer. Con usted solo puedo tener una clase de relaciones. ¡Atrancar solito! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, mamá! ¡Decida! ¡Déjame, mamá! ¡Déjame, mamá! ¡Déjame! ¡Maldito este estúpido! ¡Pegarme a mí! ¡Déjame, Dios mío! ¡Me pegó! ¿Viste que me pegó? ¡Me pegó! ¡Sí, sí! ¡Ay, caí aquí! ¿Ya lo viste, amigo? Eso se saca uno por decente, hombre. Lástima que sea tan chula la condenada. ¿Cuál? Sí, no, 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 no estás en defenderla. ¡Me pegó, ¿verdad? ¿Tú lo viste, verdad que me pegó? Sí. ¡Maldito pegarle a una pobre mujer! ¡Tébil como yo! ¡Me pegó! ¡Diablo! ¡Pégame, pégame, perfecta! ¡Aquí pégame, mira! ¡Aquí pégame! ¡Pero si ha vuelto usted loca! ¡Que me pegues, te digo! ¡Que me pegues! ¡Tengo una idea formidable! ¡Pégame aquí! ¡Aquí! ¡No puedo! ¡Estúpida! ¡Pégame, tengo una idea formidable! ¡No puedo, no puedo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No, me pegó! ¡Me pegó! Créame que siento infinito lo que ha ocurrido, Aurorita. Ya sabe que lo que está en mi mano... ¡Déjese de payasadas! Que no estoy para circo. ¡Yo he pagado peso sobre peso! Y a ver a cómo nos toca. ¿Me asegura usted que todo ha sido una equivocación? Por lo del periódico y las contribuciones. Ya solo explicamos... ¡A mí no me atropella usted! ¡Y menos una partida de garbajanes como son todos! ¿Me entiende? Aurorita, por favor, estamos dispuestos a reparar el daño. Yo personalmente... ¡Yo no quiero nada! ¡Yo quiero mi casa! ¡Yo la he pintado! ¡He puesto todo mi dinero en ella y quiero mi casa! Pero es que le asegura a usted que trataremos de servirla. Y que por cualquier cosa que... ¡No quiero nada! ¡Mérgese usted! ¡Que yo no lo quiero ver aquí! ¡Váyase! Está bien. ¡Dítense de mi vista! Con el permiso. ¿Qué te parece nada más? Este viejo panzón tripón con los bigotes. Hablándome. Señorita. Perdone, pero no quisiera que se marchara usted así, sin dejarme explicarle. Es decir, sin justificarme ante usted. Mi casa es la suya. Claro, por cortesía, naturalmente. No quisiera hacerme el honor de acompañarme a comer. Con usted solo puedo tener una clase de relaciones. ¡Hazcan caso limpio! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan, háganme! ¡Hazcan! 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 ¡Hazan! Ya lo viste amigo, eso saca uno por decente hombre... ¡Qué lástima que sea tan chula la condenada! Me pegó, ¿verdad? ¿Tú lo viste? ¿Verdad que me pegó? Sí Maldito pegarle a una pobre mujer Débil como yo Me pegó Diablo, estoy en la ley Pégame, pégame perfecta, aquí pégame, mira, aquí pégame Pero se ha vuelto usted loca Que me pegues, te digo, que me pegues, tengo una idea formidable, pégame aquí, aquí No puedes ¡Estúpida, pégame, tengo una idea formidable! ¡No puedo, no puedo! ¡Squerosa! ¡Me pegó, me pegó!